¡Suscríbete al canal! 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 Lluvia de 2,1 milímetros. Va a llover, pone agua para el domingo. Viento a 9 kilómetros ahora. Se complica un poco para el encuentro poético. Vamos a ver. Y vamos con las adivinanzas. Hoy tenemos tres. Dice, está atento. Pecoso de viruelas en el zagal y trepa en el más alto para ayudar. Pecoso de viruelas en el zagal. Pecoso de viruelas es el zagal y trepa en el más alto para ayudar. ¿Qué será? Es algo de ropa, es algo de una pista. Lo voy a decir ya. El dedal. Una sonido que lo estoy escuchando. La segunda adivinanza. Vela, 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 la camisa por dentro, la carne por fuera. ¿Qué es? Esa es fácil. ¿Va adivinado? Seguro que sí. La vela. Y la tercera está muy bonita. Delante de Dios estoy. Entre cadenas metida. Ya me suben. Ya me bajan. Ya estoy muerta. Ya estoy viva. ¿Qué será? Vamos a repetir. Delante de Dios estoy. Entre cadenas metida. Ya me suben. Ya me bajan. Ya estoy muerta. Ya estoy viva. Ojo de subpausa. Una pista aporta luz. Es la lámpara. ¿Quién adivinó? Está nada más complicado, ¿eh? Esta noche podrán ver si el cielo nos deja la lluvia de Géminidas. Un espectáculo fabuloso de lluvia de meteoros, porque no son estrella. Ahí hicimos un audio especial que pueden escuchar en nuestro canal sobre la lluvia de Géminidas, que son y demás. Rebusca ahí entre todos los videos, audio que hay, que hay unos 90 ya. Rebusca ahí, que lo encuentro hasta en los últimos. Me gusta. Es importante aprender. Rebusca, rebusca. Hoy no tenemos saludos, está la gente muy sacogida. Cuando vamos, se ven poco y los que hay están ocupados. Vale, pero vamos, espero que para el lunes consigamos algo bueno. Vamos ahora con una, con la publicidad, con los ayudantes, ahí vamos a ir. Vamos con los colaboradores. Para dejar de fumar fácil, con poco esfuerzo. Eliminar la estrella de ansiedad para adelgazar. Para adelgazar lo que hacemos es que te quitamos la estrella de ansiedad por comer y te ponemos una actitud y motivación para hacer ejercicio. Para dormir mejor. Todo eso y mucho más podemos hacer por ti. Anímate y toma acción para conseguir una mejor calidad de vida. Desde el llanillo, contacta con nosotros. Música buena ahí. Para comprar chacina ibérica artesana en carnicería marín, tenemos las mejores chacinas y carne fresca. Las mejores legumbres y queso lo tienen en la plaza de abastos ultramarinos José Hernández. Si quieres que te corten con pasión y dedicación el jamón, José Hernández de una vez te lo corta y vende. Ya saben, todos a la plaza de abastos, que están José y Marín. Muchas gracias. Carpintería metálica y aluminio Antonio Luis Guerrero. Puertas y ventanas, tapas de mesa, persianas. Piden presupuesto sin compromiso y lo verán. No hace falta pedir parta de seguro porque la encuentro aquí más barata. Polígono industrial, los manantiales 25. También tenemos mamparas de baño y todo lo relacionado con la obra. Ventanas de puente térmico, muros de cortina, arreglo de persianas, puertas, cancela, jincos, alambrada. Todo en carpintería metálica y aluminio. Antonio Luis Guerrero. Muchas gracias. Mi PC informática con tarifas de llamada delimitada, móvil aquí fijo, desde 8 euros al mes. Reparación y cambios de pantalla para móviles, ventas de ordenadores, portátiles, tablets, móviles e impresoras. Antonio Jesús Camargo. Calle Cervantes 24. Teléfono y WhatsApp 660-265-775. Muchas gracias Antonio Jesús. Espero que se vayan animando a comprar allí las cosas de Navidad, los regalos de Reyes. Qué mejor sitio que con Antonio Jesús. Transporte Conejo. Todo tipo de transporte. Pienso, paja, animales e incluso mueble. A lo cerca y a lo lejos, transportes Edu, el conejo. Teléfono y WhatsApp 6488-66004. Muchas gracias a todos por colaborar. Y también tenemos uno más. Si quieres dar a conocer tu empresa o negocio, en Turnature Diseño te ayudamos con tarjetas de visita, proyectos, diseño web y todos los tipos de impresiones. Turnature Diseño. www.turnature.e Teléfono 955-217405 Y os recuerdo que no dejen de escuchar la entrevista que le hicimos a Bram Pardón Rivero este pasado lunes. Que os va a gustar. Os voy a contar una anécdota. Cuando salimos de la entrevista, se encontró a su compañero Paco Conde y le dijo, el hijo de punto suspensivo, me pidió que cuándo vamos a traerle un autobús de mujeres. Claro que sí, hay que pedir. Bueno, sí, tengo trabajo entrevistando. Como les dije, yo hay que entrevistar. Voy a contar una noticia curiosa porque hoy, como no hay participantes hoy, voy a comentar una noticia curiosa. Pues la noticia es que cuatro amigos con síndrome de Down abren su propia pizzería después de ser rechazado en otro empleo. Esto ha ocurrido ya hace varios años y fue en Argentina. Dice, los perejiles, es un negocio creado por un grupo de jóvenes argentinos que habitan en el prendedor una oportunidad de trabajo. No es poco común para los jóvenes con síndrome de Down pasar por dificultades para entrar en el mercado de trabajo. En Argentina, la situación de la persona en esta condición no es diferente. La falta de oportunidades para este grupo de personas es grande. Es por eso que cuatro amigos decidieron cambiar el orden y crear su propio trabajo. Son los fundadores de los perejiles. Una pizzería se especializa en fiestas y eventos. El negocio fue fundado en 2016 por Mateo Kawaguchi y tres colegas. Leandro López, Mauricio y Franco. Todos habían sufrido con mala experiencia en el mercado de trabajo. En resumen, no podían buenos puestos de trabajo simplemente porque tienen el síndrome de Down. Cansado de depender de terceros para trabajar, montaron su propio negocio. La madre de Kawaguchi ayudó a los niños en el proceso. En común todos tenían la pasión por la pisa. Decidieron entonces crear una empresa que ofreciera el servicio de pizzería para pequeños eventos. Y la idea se dio muy bien. En un año realizaron más de 200 eventos. Llevando pizza y comida italiana. Tradicionales, perdón. Como la brocheta para fiestas, bodas y eventos privados. Uno de los motivos para el negocio de despegar fue una foto publicada en uno de los primeros eventos realizados por los perejiles. La imagen vendió y el grupo recibió diversos pedidos por la Argentina. La empresa actúa en San Isidro, ciudad próxima a la capital de Buenos Aires. El bufete de la empresa hoy tiene capacidad para atender 600 personas en un único evento. Somos más de 20 jóvenes con las ganas diarias de superarnos. Dice la empresa en su página web oficial. Un claro esfuerzo. Un claro ejemplo de esfuerzo y dedicación. Pues desde aquí a todo aquel que tenga algún proyecto. Cuando lees esta historia yo creo que te dan más ganas de lanzarte y tirarte a la piscina. Así que desde aquí os animo a que lo intenten y que lo hagan. Que no se pierden apoyo por ser los que empiecen desde pequeños hasta que se hagan grandes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos ahora con la fábula del entusiasmo. vamos a mí mismo con ella la fábula de entusiasmo dice así en plena edad media un peregrino vio en parís a tres obreros trabajando con grandes bloques de piedra qué están haciendo les preguntó cortando piedra dijo uno de ellos con indiferencia ganándome unos francos repuso secamente el segundo el tercero suspendió su labor por un momento y con una gran sonrisa y marcado entusiasmo respondió estoy construyendo una hermosa y espectacular catedral que va a ser la más importante de toda la región moraleja eres la única persona responsable de lo que te sucede los trastornos de ansiedad no llegaron para castigarte por el contrario llegaron para enseñarte a educar tu mente porque la manera como has manejado tus emociones antes de los desafíos de la vida creaste hábitos y comportamientos equivocados ten siempre entusiasmo y alegría en restaurar tu vida este estado de entusiasmo hará que el miedo no te siga controlando por lo que obtendrás más energía y así vivir libre de ansiedad qué opinas de la moraleja de la moraleja estás de acuerdo si es así cuando acabe este programa compárteselo a todos tus amigos ah 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 bueno ahí vamos finalizando ya me gustaría que rebusquen entre los vídeos que quiera porque como está bien no es un poquito más corta ahora pero porque estamos haciendo también más vídeos cortos para que se posicione mejor en youtube hicimos un audio corto ayer de la hipnosis de la cartera como prevenirla y qué es me gustaría que lo escuchen buscar entre todos los vídeos también de los 10 beneficios de la manzana que algo que es bueno comer todos los días más sana buscar esos vídeos que están en los vídeos de más atrás y escuchar lo que se me gusta son vídeos cortos con mucho tiempo y se os va a gustar vale hoy vamos a finalizar con una frase positiva que hemos cogido y a dole o vamos allá por con alguno o alguna no lo único imposible en la vida es aquello que no intentas empieza haciendo lo necesario después lo posible y de repente te encontrarás haciendo lo imposible no te rinda cada dificultad es una oportunidad disfrazada disfruta de la vida que son dos días deja de lado el dolor y la melancolía la fuerza de voluntad es mucho más poderosa que cualquier estímulo externo procura ser tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran estar contigo pues muchísimas gracias a todos por seguirnos espero que se haya gustado este programa que han sido ya el 23 atrévete a caminar aunque sea descalzo a sonreír aunque no tengas motivo a ayudar a otros sin recibir aplausos un fuerte abrazo que tengan feliz fin de semana y abríguense sean felices y vivan en paz y armonía con su entorno muchas gracias gracias a todos gracias Dreams Factory, las fábricas de tus sueños.